Aquí si eres una especialización en el exterior, en fin, claro, tantas cosas, ¿sabes qué te queda ahora? Pues, creado un niño. Por ahora sí. Pero después, yo pude ir a estudiar y por no hacer todo eso, no crees, los tres. Ah, sí. Y me queda creado en el estudio, venir acá, tú vas a hacer una cosa. Después de que se fue Jonathan, he estado pensando en muchas cosas, he tomado muchas decisiones. Y la primera de todas, te lo voy a decir, vas a tener ese bebé, porque es que él no tiene la culpa y nada de lo que está pasando. Yo sé, mamá, yo voy a pensar en una mica con paz. La segunda, no quiero volver a ver nunca a Jonathan David en esta casa. Y ¿sabes qué? A mí no me gusta ese muchacho para nada.